¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Soto, soy de Perú, recibo en Lima, vine acá unos días para estar en Londres, la capital coctelera en Europa. Yo me dedico a la coctelería más o menos hace 15 años, ahora tengo un catering de coctelería que se llama Gimlet Cocktail Catering y tengo un programa de bar especializado que se llama Pong Mixologies. Bueno, en esta oportunidad tuve la suerte de que me invitan por medio de la empresa Barzol para hacer el Masters of Pisco. Una de las especialidades mías como bartender peruano es elaborar cocteles con pisco utilizando diferentes productos del Perú, en este caso le era un poco utilizar insumos de la costa, sierra y selva para hacer una fusión con algunos cocteles clásicos, en este caso europeos o de la coctelería internacional. Bueno, aparte del tema de los ingredientes que traje, que fue un poco dificultoso traer, los que transfueron bastantes, traje algunos vasos como esto para un poco darle un poco más al concepto de lo que queremos hablar o quería plasmar en este caso con el pisco, algunos licores en este caso peruanos como licor de café o algún gin peruano también en este caso y obviamente utilizando también frutos peruanos como el aguajo, el tumbo, que son frutos del Amazonas y frutos de la selva peruana. La idea, bueno, era elaborar cocteles con concepto de costa, sierra y selva, inspirarnos y por ejemplo crear un Negronic, ya que es un coctel que está muy de moda ahora y se consume por lo que veo en Londres, por lo que estoy visitando diferentes bares, utilizar un poco lo que es la hoja de coca, un producto de la sierra, este caso es una hoja de coca que traje del cusco, la uña de gato que es originaria de la parte de la selva y un poquito la muña que también es en la parte de la sierra peruana, fusionarlo con los productos clásicos lo que es un Negroni, pero en este caso utilizando el pisco como spirit base del coctel. Bueno, Londres me parece una ciudad fenomenal, la verdad que se respira coctelería, la cultura de la gente en venir y siempre encontrar gente en los bares es increíble, la verdad que estoy muy sorprendido, el disfrutar diferentes bares en hoteles, no solo en bares especializados, ver las últimas tendencias, hace uno que también se inspire para poder llevar otras cosas en este caso al Perú para seguir creciendo y desarrollando.